Yo sostengo tus antorchas, las guardo, te las protejo ¿Y qué tipo de canción quieres interpretar? Pues mira, yo quiero contar una historia bien pequeña porque yo sé que el tiempo es un poquito corto Años atrás, no mucho, yo escuché una cantante de Chile y me enamoré de ella y de su voz pero parece que su marido la conoció antes que yo pero siempre sigo enamorado de su persona y de su voz y yo quisiera que Miriam Hernández cante una canción conmigo Te adoro Yo te voy a acompañar Claro que sí Es un honor para mí realmente esta noche poder acompañarte en esta canción Gracias Miriam Y ojalá no me equivoque porque la letra, pero bueno Aquí va Ahí vamos Y Jorge, no te preocupes Jorge Ven siéntate a mi lado Aquí estoy Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón Lo tengo herido Fue culpa de Jorge Si no puedo tenerte Entonces pues adiós No podremos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú quieres que te implore Tú quieres que te implore A tu lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos Hemos dado Hemos dado Para decir adiós Y David Cuando el amor al fin Se ha salido Acuérdate de mí Acuérdate de mí algún día Tu música Maravilloso Él Muchas gracias